de las redes sociales, medios de comunicación, a partir de que se dieron a conocer el día de ayer, antes del mediodía, y es el momento en que se derrumba una parte de la fachada de la plaza comercial Arts, que se ubica sobre el periférico sur, en la colonia Jardines del Pedregal, esto es perímetro de la delegación Álvaro Obregón. En cuestión de segundos, la estructura colapsa y queda una cortina de polvo ante la sorpresa de los automovilistas y por supuesto las personas que se encontraban en el lugar. Más adelante le tendré todos los detalles de esa pues estructura que colapsó debido a por supuesto un mal, mal diseño desde su construcción. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.